Hola, soy Jaquita y este saludo para mis amigos de TheRotation.com Una página que se viene con todo, eh Y donde vas a encontrar todos los temas que ya conocés míos Y este tema nuevo que te voy a presentar Hagamos el amor de la mano de Ladri Music y Music Producciones La nueva oficina de ventas para contrataciones de Jaquita Marito 3 que se viene con todo, me parece impresionante Tengo otro tema que dice así, mirá Yo quiero que me ames Yo quiero que hagamos el amor Tú y yo y que la luna sea testigo, mi amor Sí, sí, la cumbia, las pibas con Jaquita, dale